¡Ya casi! ¡Ya casi! ¡Ya casi! Por qué te vas, por qué te vas, por qué te vas, por qué te vas, por qué te vas. Obviamente está en el frío sol y el corazón se pone triste contemplando la ciudad, pero por qué te vas. Por qué te vas, por qué te vas, por qué te vas, por qué te vas. Por qué te vas, por qué te vas, por qué te vas, por qué te vas.